En la mano de su señora, aquí está nuestro sol. Señor, misericordia, misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burla. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Silenciosa se quedó por tu angustia. El hombre, se tola el sueño, y esa frente pensadora. Oh, hermano, eres señal de amor. Es la hora en una en mi... Gracias.